buenos días bienvenidos a este webinar desde la asociación colombiana de universidades hemos unido esfuerzos con el ministerio de educación para dar a conocer los importantes cambios que se vienen en el proceso de convalidación de títulos de educación superior en colombia un esfuerzo que está haciendo el país por mejorar este proceso y pues beneficiar tanto a colombianos como extranjeros con un proceso mucho más eficiente y que le contribuya al sector entonces hoy vamos a contar con el equipo de convalidaciones del ministerio de educación superior que está liderado por la doctora maite ventrán venteros actualmente subdirectora de aseguramiento de la calidad de la educación superior doctora maite le doy la palabra y muchas gracias por este espacio gracias bueno muchas gracias a un importante poder tener ese trabajo articulado lo ha dicho siempre la ministra hace una premisa del presidente de poder trabajar siempre juntos y esta resolución es el resultado de este trabajo conjunto en la mañana pues me acompañan beatriz elena arias ella la coordinadora del grupo de convalidaciones y johann steven antolines es de internacionalista del grupo entonces entre los tres pues vamos a estar yo a hacer primero una presentación de cómo llegamos a la resolución 16 87 que se suscribió ahora el 16 de octubre y pues vamos luego atender las inquietudes que se puedan presentar por parte de quienes están allí escuchándonos entonces bueno contarles que ha sido un dato desde que llegamos a la administración encontramos una resolución que adolecía mucho d de dar respuestas eficientes oportunas de manera ágil a los usuarios entonces cuando en la presidencia adelantó una encuesta de cuáles eran cómo estaban atendiéndose a los trámites que tiene él el estado para los usuarios con validaciones fue uno de los que más fuerte en los nos enviaron respuestas porque pues los usuarios estaban sintiendo que no les respondíamos en los términos en calidad y oportunidad respecto a sus solicitudes y que la norma era rígida para lo que está viviendo hoy en día en la internacionalización de la educación superior y nos pusimos a la tarea de escuchar a los usuarios entonces cuando nos reunimos con los usuarios que encontramos primero pues que había cierto desinformación había confusión respecto a los términos de lo que corresponde una convalidación de título con la homologación entonces comenzamos por allí primero también a una pedagogía en cuanto que la homologación sólo depende de las instituciones de educación superior porque allí se hace un reconocimiento de saberes respecto a un programa no terminado entonces cuando alguien quiere venir aquí al país a continuar una carrera pues por medio de la institución de educación superior que sea de su elección presenta una solicitud y es la institución en medio de su economía quien decide la homologación ya la convalidación de títulos de educación superior corresponde al reconocimiento formal que el estado hace respecto a ese título y es un reconocimiento más académico porque tampoco implica el ejercicio laboral aquí es preciso aclarar que la convalidación puede ser solicitada por las carreras que son reguladas en cuanto a los colegios o las asociaciones que los agremian para poder otorgar una tarjeta profesional que eso sí ya los habilita para el ejercicio pero no siempre se requiere la convalidación ya más adelante les voy a comentar que también fue una de las informaciones de las observaciones que recogimos y a la cual aprendimos también para poder orientar al usuario contarles que este trámite que inició en el 2005 pues ya está incrementado llevamos un 479 por ciento incremento de las solicitudes desde el 2005 entonces es un número no menor respecto a lo que tenemos que atender diariamente en el ministerio de educación nada más entre el 2017 y el 2018 un 51 por ciento de incremento y esto está muy relacionado con la migración venezolana pero también con el resultado de los estudiantes que algo de las personas que han decidido estudiar en el exterior cada día es mucho más sencillo poder formarse en el exterior ya no es como cuando por lo menos yo creo que soy la mayoría aquí del grupo me informé hace ratico estudiar en el exterior era era casi que un sueño con bastantes obstáculos y dificultoso para algunos de nosotros en cambio hoy en día de manera virtual presencial los estudiantes tienen facilidades también económicas para poderlo hacer becas hoy en día es mucho más sencillo entonces la migración de al regreso el retorno de todos esos colombianos que se formaron en el exterior pues ha llevado a que los trámites también en el ministerio se vayan acumular y también esto pues motivado por una falta de precisión en la información respecto a que no siempre se requiere con validad en un título ya entonces les contaré cuando llegamos encontramos dos vías que estaban implement siendo implementadas tenían el desarrollo respecto a la gestión de la convalidación de títulos entonces estaban uno el criterio de evaluación que corresponde a un ejercicio netamente del ministerio de educación en cuanto a la evaluación que hace una comisión que es órgano asesor del ministerio quien evalúa son los expertos académicos que evalúan y recomiendan al ministerio la convalidación o la entonces primero allí una precisión que es una comisión asesora la que revisa obviamente son órganos asesor del ministerio ellos evalúan son los expertos académicos y recomiendan al ministerio la convalidación o la y el segundo la de acreditación en el sistema educativo como funciona actualmente en colombia se cuenta con una agencia acreditadora que es la que certifica que sus sistemas de aseguramiento de calidad de ese país del país tienen un nivel mucho más alto que unas condiciones mínimas para poder ofertar y en ese sentido también en otros países funciona igual cuando este país cuenta con un sistema educativo que tiene una entidad que acredita que certifica que esa que ese programa ya fue evaluado y que tiene un reconocimiento en cuanto a su calidad nosotros confiamos como país plenamente en en el proceso de evaluación que hizo ese país y no lo evaluamos aquí internamente entonces basta con que se llegue la solicitud y si el programa o la institución es acreditada nosotros emitimos una resolución ya por oficio entonces esas eran las dos vías que estaban en el momento cuando cuando llegamos en la administración el año pasado también puedes precisar que el 28 por ciento de los procesos corresponden a salud y pues salud es un programa es una es un área que está regulada y por ende todos los procesos que lleguen de salud pasan por evaluación pasan por evaluación entonces como llegamos a la resolución 1687 hicimos unos focus group con usuarios a quienes tenían en trámite su resolución a quienes se les había negado a quienes hicimos encuentros con desaberes con expertos en internacionalización también para escuchar sus apreciaciones respecto a la normativa pero también sobre qué acompañamientos podíamos tener paralelos a la normativa como las guías de los sistemas educativos para orientar la decisión de los estudiantes cuando estudian en el exterior pero también los que estudiaron a su regreso y tuvimos diálogos porque este es un tema también de cómo nos articulamos así como estamos trabajando con las cun con otros aliados que nos permitieron recoger otras otras observaciones entonces trabajamos con el ministerio de salud casillería el departamento administrativo de la función pública con ciencias con futuro y ctex entre otros publicamos en dos oportunidades la resolución un proyecto se se publicó en la página del ministerio recogimos más de 200 observaciones y ya les iré contando porque muchas de las que nos plantearon allí fueron recogidas en esta resolución 1687 contarles que nada más entre los solicitudes que provienen de venezuela y españa y estamos sumando el 50 por ciento de solicitudes venezuela no tiene un sistema de aseguramiento de calidad y en ese sentido todos los procesos que vienen provengan de venezuela pasan por evaluación entonces allí ya ustedes pueden ir dimensionando los procesos porque el repuesto es porque el represamiento que teníamos cuando cuando llegamos también el 20 y el 15 por ciento pues méxico entre méxico chile argentina y eeuu 5 por ciento del 30 por ciento corresponde a otros países qué beneficios trae este nuevo trámite entonces observaciones que nos llegaban eran personas que estaban en el exterior intentando tramitar su convalidación y que pues en el exterior no pueden pagar por pse entonces siempre tenían que apoyarse en alguien aquí en colombia para que les pudiera tramitar o hacer el pago de la solicitud entonces habilitamos otras opciones de pago entonces ya encuentra tarjeta de crédito y débito para poder hacer el pago desde el lugar donde estén diariamente nos llegan al ministerio solicitudes para verificar la veracidad sobre alguna resolución de convalidación para poderse no separar vincularse en el ejercicio laboral o lo que sea nos llegan estas solicitudes y para poder agilizar también ese tipo de respuestas lo que vamos a vincular en estas resoluciones es un código qr donde la entidad que esté interesada en verificar la legalidad solamente escanea lo lleva a la página y allí va a poder identificar si esa resolución corresponde o no al usuario que se está presentando y también hay una precisión de requisitos en la resolución esta resolución ustedes ya la encuentran que lleva un hilo conductor más coherente es más clara para el usuario yo pues veíamos que el anterior estaba un lenguaje más técnico estábamos en el tema de requisitos de pronto solicitando más de lo que era si lo de manifestaron varios usuarios específicamente por ejemplo para el área salud estábamos solicitando la identificación de los pacientes de los solicitantes del trámite de convalidación entonces habían unos unos documentos que estábamos solicitando adicionales que podían tal vez en muchos casos siquiera que las instituciones pudieran en el exterior expedirla entonces también hicimos precisión y claridad sobre algunos documentos y vamos con una nueva plataforma porque obviamente este trámite es en una plataforma tecnológica pues dificultaría el proceso entonces la plataforma tanto como el micrositio de convalidaciones es nuevo allí encuentran información de que precisa al usuario que es convalidable que no es convalidable que es una convalidación los tiempos está la resolución para que no quieran leer en detalle la normativa pero también hay unas recomendaciones para quienes quieran estudiar al exterior también para quienes regresan que deben traer cuando están antes de regresar a colombia con su documentación en la plataforma es mucho más amigable los lleva paso a paso lenguaje claro tiene unos subtils en el lenguaje técnico que manejan el tema las ventanitas que les van informando a qué se refiere cada punto donde le están preguntando también va a una barra donde les va indicando en la etapa en la que va entonces para el usuario externo para el convalidante es mucho más amigable y le permite hacer otra salvia pero para nosotros internamente en el ministerio también nos ayuda mucho en cuanto nos va enviando alertas de los tiempos para que los podamos cumplir la misma plataforma está sistematizado todo para que las ya las resoluciones no sean manuales como si las veníamos trabajando anteriormente esto toda la plataforma en sí nos va a ayudar a agilizar el trámite y poder cumplirle al usuario vamos a el tercer criterio que es el de presente administrativo algunos lo conocen como caso similar en la anterior 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 resolución el caso similar se evalúa un proceso que si era positivo de ahí en adelante todos salían con el mismo concepto no era necesario evaluarlo sino que iba por oficio en este presente administrativo evaluamos tres casos idénticos tienen que tener las mismas condiciones una temporalidad entre una y otra de cuatro años máximo y una vez documentemos el presente administrativo todas las solicitudes que lleguen con esas condiciones idénticas se van a tramitar por oficio es decir ya no van a pasar por evaluación y eso va a permitir también agilizar y descongestionar obviamente los procesos de evaluación entonces aquí estamos reduciendo en un 50% de los tiempos reales del trámite ya les voy a contar ahora en cuanto corresponden los días calendario para cada uno de los criterios entonces bueno antes habían 5 se solicitaban 5 documentos ahora son 4 pero son obviamente como les comentaba son más claros precisos existía una etapa de perradicado en la que el usuario podía cargar una documentación el ministerio tenía en su tarea revisar teníamos 7000 perradicados cuando llegamos cuando el ministerio hacía la revisión de la completitud de esa documentación después de hacer ese ejercicio administrativo regresaba al usuario muchos usuarios ni siquiera nunca erradicaban formalmente la solicitud entonces también el tiempo y el equipo que tenemos para poder estar gestionando el trámite en el tiempo que no estaba comprometido el ministerio pues estaba yendo en una revisión documental en una primera etapa que no iba a tener finalmente por parte del usuario el cargue y el pague oportuno de la solicitud para poderle darle gestión entonces muchos se quedaban ahí y nunca pagaban y pues sí la carga administrativa para el ministerio entonces se elimina la etapa de perradicado obviamente vamos con una plataforma y unas guías que van a permitir de manera clara que el usuario sepa que documentación debe cargar cómo cargarla y una vez pague el ministerio de educación se compromete con los tiempos que establece la resolución a decidir sobre dicha convalidación constituiremos el presidente administrativo a medida que nos vayan llegando los procesos vamos a llevarlos a sala tres idénticos y ahí se constituirá el criterio de acreditación y reconocimiento entonces será daremos respuesta en 60 días calendarios a partir del día siguiente hábil que el ministerio reciba se haga formal el pago esta esta etapa de los 60 días este criterio lo estábamos decidiendo en 194 días entonces lo estamos recibiendo bastante porque si bien estaba en criterio de acreditación pues los tiempos se nos estaban estaba superando lo que estaba reglamentado entonces nos comprometemos a 60 días y en el de evaluación académica la respuesta que estaba en 180 estaba en tiempo real estaban 360 días entonces allí también mejoramos en un 50% el tiempo de respuesta entonces bueno ya los requisitos los comenté es un sistema que estaba semiautomático lo estamos automatizando todo y eso obviamente nos va a facilitar tanto para ustedes como usuarios para nosotros ministerio de educación poder cumplir los términos también del proceso entonces en la trazabilidad pues ustedes como usuarios van a tener la facilidad de saber y de identificar el mismo carga de la documentación muchos usuarios nos cargaban documentación y decían no pero yo la cargué y cuando lo íbamos a ver la habían cargado páginas en blanco les había faltado documentación o era borrosa documentación que no nos permitía tener en detalle la información para poder ser evaluada entonces aquí el usuario por lo menos va a poder ya visualizar que fue lo que cargó previo al cierre formal del cargue va a poder visualizar la información que cargó hacer una verificación y así pues ustedes seguros de que cargaron lo que correspondía y nosotros pues con la información debidamente cargada para poder hacer la evaluación nosotros estamos con las salas CONACES como les comentaba son los expertos académicos que evalúan pues obviamente ellos también están formándose porque pues la plataforma es nueva las salas de evaluación no estaban dentro de la plataforma entonces ahora todo va a quedar completamente sistematizado y en la plataforma se les podrá hacer seguimiento hasta los procesos de evaluación cuando son evaluados quienes lo adelantó por parte del ministerio ya la gestión interna del equipo cómo se realiza entonces la convalidación es muy sencillo solamente ustedes cargan la documentación nosotros verificamos la legalidad de la institución que otorga el título porque es importante que tengan en cuenta que la institución que otorga el título debe estar autorizada por la entidad competente en el país de origen porque nos han llegado solicitudes de empresas o entidades que no estaban autorizadas y pues esos títulos no son susceptibles de convalidación nosotros verificamos que el título corresponda también a un nivel de educación superior ya más adelante les contaré que títulos no son susceptibles de convalidación y verificamos por qué criterios se gestiona sea acreditación o evaluación académica para quienes es importante la convalidación como les comentaba no siempre se requiere que las personas que estudian en el exterior vengan a tramitar la convalidación la deben radicar estas sí vienen de profesiones reguladas como son la educación, contaduría, salud y derecho estas siempre deben solicitar la convalidación y pues las que tengan su regulación propia como les comentaba de las agremiaciones ya para pedir su tarjeta profesional y poderlos habilitar para el ejercicio profesional cuando una persona desee trabajar en el sector público cuando se presente para licitaciones y en el caso de los profesores de universidades públicas pues siempre deberán tramitar su convalidación ya para el sector privado pues si es autonomía de la empresa solicitarla o no. ¿Qué títulos no son susceptibles de convalidación? Esta información la van a encontrar para quienes radiquen las solicitudes de convalidación muchas veces durante el recorrido de la plataforma porque como no lo mencionó la ministra así seamos repetitivos en este listado de los títulos es importante que el usuario conozca que no es convalidable para que no vaya a perder su dinero también porque tenemos usuarios que a pesar de la información pues deciden también evalúenlo entonces pues paga nosotros hacemos el ejercicio de la evaluación pero finalmente le va a salir negado porque estos son los títulos que ya se les ha informado y está en la plataforma está normado y en diferentes momentos del recorrido de la misma se les informa que esos títulos cuando no vienen no provengan de una institución legalmente autorizada en el país pues no puede ser convalidable los de doble titulación del mismo nivel educativo títulos propios que ya muchos de ustedes lo sabrán donde la matrícula sea posterior al 9 de junio del 2015 los títulos con formación en Colombia desarrollo total o parcial en infraestructura de aquí en el país grado sonorífico los del área de salud que no tengan un programa de pregrado esto sí es específico para pregrado que no tengan una equivalencia aquí en el país y títulos como diplomados seminarios pasantías ahí están los que no son convalidables entonces ahora vamos a hablar del proceso es muy sencillo solamente ustedes deben ingresar en la plataforma pues licenciar el formulario de solicitud cargan ustedes los documentos allí están listados cada uno de ellos pagar la solicitud de convalidación y nosotros ya que a manos del ministerio poder hacer la verificación entonces revisamos la legalidad pero también el cumplimiento de los documentos y de repente les hizo falta algún documento nosotros por una única vez le llegamos al usuario un comunicado donde le decimos le hace falta tal documento entonces una vez usted nos regrese y tengamos la documentación completa podemos definir el criterio por el cual se gestionará el trámite y pues finalmente se obtendrá la resolución estos son los requisitos generales de la solicitud entonces el formato el documento de identidad la copia del título con apostilla o cadena de legalización el certificado de asignaturas también apostillado aquí título y certificado de asignaturas siempre van apostillados y ya pues en el caso de los que vengan en un idioma diferente con la respectiva traducción y en el caso de los posgrados que no están hay posgrados que no están configurados o estructurados con la manera tradicional con materias entonces deberá llegar el certificado de actividades de investigación que encuentran en la misma plataforma entonces el criterio de acreditación les comentaba que es el reconocimiento que hace un país a través de una agencia acreditadora que ya ha revisado los estándares de calidad de esta institución entonces esos países pues las instituciones y programas que vienen con acreditación nosotros no los evaluamos sino que se emite por oficio el acto administrativo una vez carga la documentación del usuario verificamos si están por criterio de acreditación en un término de 60 días calendarios a partir del pago del día del pago nosotros decidimos hasta 60 días decidimos sobre esa solicitud entonces esto es lo que respecta a acreditación es importante tener en cuenta que si van a convalidar un título de posgrado nos deben cargar en la plataforma el título de pregrado sea colombiano o si fue convalidado pues deberán relacionar allí el número de la resolución que otorgó la convalidación sobre ese título de pregrado en el criterio de evaluación entonces adicional a los documentos que mencionaba anteriormente deberán presentar la copia del certificado del programa académico y para los títulos de máster o doctorado el formato de resumen que les comento de productos diligenciados en castellano que está en la página ya específicamente cuando ustedes ingresan a la plataforma y van a cargar van a hacer el registro por dependiendo de su programa dependiendo de dicha área de conocimiento se van a desplegar los requisitos que correspondan porque tenemos unos requisitos especiales para contaduría unos para derecho unos para educación y para salud pues también se irán desplegando los requisitos especiales entonces aquí ustedes encuentran el proceso para el criterio de evaluación ustedes se registran y cargan en el sistema toda la documentación una vez carguen todo el proceso ahí está la copia certificada de asignaturas que les comentaba el certificado de programa el formato de investigación ustedes pagan y nosotros nos encargamos de la evaluación académica por el grupo de expertos académicos del ministerio de la que es la CONACES y emitimos la resolución y esto pues no superará los 180 días calendarios a partir del día siguiente hábil del pago entonces aquí están los requisitos de las carreras reguladas como por ejemplo para los programas de derecho los solicitantes deben usar unas asignaturas aquí en una en Colombia en una universidad autorizada una institución de educación superior autorizada para poder ofertar el programa de derecho entonces tendrían que usar derecho constitucional colombiano derecho administrativo derecho procesal civil administrativo penal y laboral y así igual funciona para contaduría y para los pregrados de educación pues deben presentar un certificado de prácticas educativas y pedagógicas entonces son los programas regulados aquí están las condiciones para constituir el precedente administrativo entonces les mencionaba que son tres procesos idénticamente con esas condiciones debe tratarse la misma institución que otorgó el título debe existir al menos tres evaluaciones académicas en el mismo sentido con la misma denominación contenidos carga horaria total del programa duración de los periodos y demás entonces tan pronto constituyamos esos tres casos idénticos de ahí en adelante los procesos que nos lleguen radicados con esas mismas condiciones pues ya no van a pasar por las salas de evaluación de la CONACES ya no serán 180 días sino hasta 120 días para poder atender esa solicitud entonces aquí el proceso es similar queremos recordarles que si tienen preguntas hay una opción en el menú donde hay un signo de interrogación pueden por favor escribirnos sus preguntas y al cierre de la presentación daremos respuesta claro que sí gracias entonces bueno resultado de las diferentes conversaciones que tuvimos y de las observaciones que recibimos en la plataforma respecto al proyecto normativo surgieron tres temas especiales tres capítulos especiales en la resolución uno tiene que ver con el área de salud pues estaban llegando solicitudes de convalidación de posgrado en el área de salud que no tenían equivalencia aquí en el país entonces nos llegaban a modo de ejemplo que tengo muy presente una especialización de un trasplantólogo de hígado ese programa no existe en Colombia existe el de órganos abdominales y en ese sentido pues inmediatamente se expedía una resolución de no convalidación porque no existía la equivalencia en el país ¿qué hicimos? conversamos con el Ministerio de Salud para buscar alternativas para esos posgrados y encontramos como opción poderlos convocar al Ministerio de Salud a las salas de la CONACES de salud en el momento en que tengamos una solicitud de convalidación de una denominación de título de posgrado que no cuente con equivalencia en la oferta educativa de Colombia y en ese sentido pues serán ellos que nos ayuden a recomendar si se pueden incluir las denominaciones en el RETUS que es el registro de los programas de talento humano en salud en el país entonces ya con esa recomendación podría darse la viabilidad a las solicitudes de estos posgrados que no tienen equivalencia otro de los temas que surgieron en las observaciones y fue por parte de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas fue poder establecer la extensión de cobro al trámite de convalidaciones cuando se verifica la condición de víctima del ciudadano solicitante entonces también estamos en hicimos un ejercicio de interoperabilidad entre las plataformas tanto de la unidad de víctimas como la del Ministerio hay convalidaciones y estamos como en esta etapa para poder que el usuario tan pronto cargue nosotros hacemos internamente por la plataforma la verificación todo por el sistema la verificación si la persona está registrada como víctima una vez vaya a pagar ahí le aparecerá el reporte que usted ha sido identificado como víctima en el registro único de víctimas de atención y reparación integral y ya no se les cobrará esa solicitud en el país en el 2018 sale un decreto se expide un decreto que es el 288 y un COMPES el 3950 que habla específicamente de la atención de solicitudes de títulos otorgados por instituciones de educación superior venezolanas entonces el compromiso que está establecido allí es el trámite ágil para las solicitudes de convalidación de estos de este país que hicimos hicimos mesas con cancillería actualmente estamos trabajando también con la embajada de venezuela pero pues en ese momento estuvimos cancillería presidencia de conferencia de frontera trabajamos con las jun estamos también ministerio de salud escena verificando las posibilidades para esta población que es preciso aclarar el 80 por ciento corresponden a colombianos que están en calidad de retornados que fueron estudiaron en venezuela y regresaron con sus títulos de allí y el resto pues proviene ya ciudad a ciudadanos venezolanos los venezolanos estaban regresando con permiso bueno sin un documento de identidad específico para poder iniciar el trámite entonces migración colombia les dio la opción de o les entrega un permiso especial de permanencia ese permiso no lo teníamos categorizado como documento de identidad y por ende pues no podían iniciar el trámite entonces en esta resolución ya queda normado la vinculación de este documento de identidad el pet para poder erradicar las solicitudes y esas solicitudes que provengan desde venezuela se van a resolver en máximo tres meses ya como les comentaba nosotros trabajamos encontramos unas guías de sistemas educativos del mundo 20 guías que se encuentran publicadas en la página pero cuando hicimos el ejercicio con expertos en internacionalización encontramos que estas guías son muy técnicas entonces están en un lenguaje que que si bien ellos decían lo entendemos porque estamos trabajando día a día en el tema a estar en un lenguaje que no permite al usuario tener precisiones y claridades respecto al sistema educativo de ese otro país en el que está interesado estudiar entonces son dos aspectos uno las guías corresponden a las personas que están aquí en Colombia y que desean estudiar en el exterior entonces ahí van a encontrar en las guías que las vamos a mejorar y que estamos trabajando con ASCUN precisamente como aliado estratégico para que nos los ayude a estructurar de una manera que sean un lenguaje claro que sean didácticas por lo que ustedes actualmente encuentran son unos pdf vamos a llevarlos a una forma más didáctica con un lenguaje claro con recomendaciones se les va a indicar cómo está el sistema cómo funciona el sistema educativo en ese país cuáles son los niveles de formación como los tiempos y demás van a tener un link que los va a llevar también a la página oficial del Ministerio de Educación donde se encuentra también mayor información sobre las universidades o instituciones que están ofertando programas en ese país y también encuentran los procesos los programas que pueden estar acreditados entonces se encuentran un link de la agencia acreditadora en ese país para que puedan ingresar y verificar si es la institución o programa donde quieren estudiar cuenta con acreditación en alta calidad ahí es preciso informar que nosotros verificamos en el momento que cargan la documentación verificamos que en el momento que se haya obtenido el título en la institución del programa en ese momento tengan la acreditación en alta calidad para cuando estuvo estudiado y cuando se graduó específicamente para la fecha de graduación también en la plataforma entonces se encuentran en el micro sitio hablando de las están las guías pero también recomendaciones para cuando se regresa al país entonces encontramos dentro de las observaciones de los usuarios no pues yo me regresé sin la postilla no tenía ni idea que debía presentar o tramitar una postilla y la postilla se tramita únicamente en el país donde estudió en el país de origen algunos países ya tienen la opción de que puedan tramitar la postilla de manera por correo media virtual o por algún intermediario que pueda ir y hacerles el trámite ante el dicho país otras sí o sí presencialmente de manera personalizada entonces aquí en el micro sitio van a encontrar un botón que dice recomendaciones previo para la decisión de estudios y otra para cuando se regresan entonces allí les estamos diciendo qué documentación deben traer cuando regresen al país para poder iniciar el trámite de convalidación entonces les estamos facilitando mucha información para que puedan tomar una decisión más informada respecto a sus estudios estas guías entonces una vez las estructuramos la idea es que el próximo año tengamos 60 20 de las que están actualmente publicadas pues obviamente en un nuevo formato y 40 más para que puedan tener información sobre esos sobre esos 60 países y pues adicionalmente tendremos una guía especialmente para Colombia porque también tenemos extranjeros que quieren venir a estudiar aquí en el país entonces estas guías pues estamos trabajando toda una estrategia de comunicaciones esta es una de ellas poder reunirnos también con aliados estamos trabajando con cancillería también sé que hoy se van a conectar varios consulados a quienes son nuestros primeros los consulados son como la primera puerta que tocan los colombianos cuando están en el exterior también de qué debo hacer para cuando yo regrese a mi país entonces también es importante formarnos todos estamos también formando pues en estas tareas de socialización con los expertos las ORIS que son como también la primera puerta que tocan los estudiantes cuando están aquí en Colombia y que quieren estudiar en el exterior pues para que todos tengamos una misma información y que no suceda lo que estaba sucediendo anteriormente cuando alguien se va y que no sabe qué debería traer a su regreso o cómo decidir sobre sus convalidaciones se ha escuchado mucho sobre los procesos que tenemos obviamente estancados ven cuando llegamos el año pasado encontramos un número importante de trámites de convalidación sin represados por el volumen uno claro que sí ese es el volumen es impresionante y entonces desde el ministerio se tomó como tarea y un compromiso también con el presidente cuando asumimos este reto es el de agilizar los trámites que estaban pendientes entonces hemos estado en una tarea de descongesión hemos venido con el compromiso de poder evacuar todos los procesos que venían con la resolución anterior y allí pues ya hemos salido ya hemos venido evacuando muchos ya de los usuarios podrán evidenciar que ya semanalmente estamos sacando bloques de resoluciones para poder notificar la decisión del ministerio para que obtengan ya la resolución en sus manos de notificación entonces teníamos más de 7000 procesos en etapa de prerradicados nosotros ya los gestionamos todos ya esas solicitudes todas fueron validadas por el ministerio entonces ya el usuario o tiene en su cuenta en su correo electrónico si le hizo falta algún documento ya lo tiene en su correo y a los que no pues ya se les está ya está en gestión unos ya fueron evaluados otros ya estaban en criterio por criterio de acreditación ya tienen su resolución notificada o están estos días próximos a notificarse en el criterio de evaluación académica nosotros teníamos programados como ministerio 21 salas por área de conocimiento allí pueden ver las que teníamos programadas para evacuar 1260 procesos el compromiso del presidente el 17 de octubre fue nos vamos con una convalidatón entonces programamos 29 salas más para poder atender todas las solicitudes que eran más 1740 procesos y poderlos evacuar en este mismo mes de noviembre pero que encontramos nosotros tramitamos los 7000 prerradicados les dimos viabilidad y los que iban por criterio de evaluación pues los enviamos al usuario para que procediera a hacer el pago con el pago una vez paga el usuario nosotros los llevamos a evaluación en las salas de Conaces pero esos procesos aún no han sido pagos entonces ahí también es una invitación a que quienes les llegó la autorización de pago lo puedan hacer porque sin ese sin esa formalización del trámite en el ministerio no le podemos dar trámite a la evaluación entonces de las 29 salas que teníamos pues ya hemos tenido nos hemos visto en la necesidad de cancelar muchas porque no nos llegan los procesos para poderlos gestionar por evaluación académica en eso estamos actualmente este este esta es la descongestión de la que esperamos este año poder avanzar una vez paga en los procesos y poder estar notificando por lo menos en los próximos primeros meses del ministerio porque las lo que les digo ya no depende del ministerio sino de los de los usuarios que realicen el pago esa es la información que traigo como presentación general pero pues queda abierta el espacio para las preguntas que tengan de respecto a trámite muchas gracias doctora maite ya el equipo ha estado analizando algunas preguntas iniciales entonces no sé si les parece si ustedes nos cuentan cuáles son las inquietudes generales que han encontrado en las preguntas escritas y cuáles podrían ser algunas respuestas claro claro que sí muy buenos días para todos que nos han consignado de manera escrita en el foro estamos reuniendo las respuestas porque muchas de ellas son similares sobre todo lo que tiene que ver con la postilla con la legalización de los documentos con la legalidad y los criterios de la convalidación así que vamos a proceder a responderlas les traemos también que si nos damos respuestas sigan escribiendo ahí para poder profundizar en las respuestas que tenemos una de las preguntas más recurrentes es el tema de la legalización de los documentos y la postilla como ustedes se dieron cuenta en la presentación y si han tenido la oportunidad de leer la resolución nosotros hablamos de que todos los documentos que provienen del extranjero deben estar certificados en términos de la legalidad de estos documentos esto que significa cuando los países que firmaron el convenio de la Haya para la eliminación de los trámites de legalización y la adopción de la postilla lo que hicieron fue crear un mecanismo para poder tener confianza ante los países de que los documentos que provenían del extranjero son legales son oficiales eso que quiere decir la postilla como ustedes han visto y si han tenido la oportunidad o lo pueden si quieren buscar en google es un sello de 9 centímetros por 9 centímetros que tiene 10 datos esencialmente que es cuál es el tipo de documento quién lo emitió en qué país se emitió en qué ciudad se emitió qué datos tienen registrados y la firma registrada de la persona que das fe de que este documento es legal la postilla es un requisito obligatorio porque hace parte de todo el bloque de constitucionalidad de nuestro país todo documento extranjero debe certificar que es legal no todos los países del mundo hacen parte del convenio de la Haya entonces por eso hablamos nosotros de legalización y hablamos de apostilla e incluso los países que hagan parte del convenio de la Haya pueden emitir la legalización de los documentos son dos caminos que tienen en esencia el mismo el mismo principio que es certificar que todos los documentos sean oficiales y legales qué pasa específicamente los países que hacen parte del convenio de la Haya determinaron que ese certificado o ese sello es una manera de dar confianza sobre los documentos el hecho de que un país haga parte del convenio de la Haya no implica que la convalidación es automática esto es sólo para surtir el reconocimiento de la legalidad de los documentos cuál es la diferencia con la cadena de legalización la apostilla es emitida dependiendo la reglamentación de cada país normalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país cierto que lo puede hacer a través de una oficina del Ministerio o la Cancillería en el país de origen o lo hace a través de los ministerios como el Ministerio de Educación que ellos pueden emitir la apostilla del documento es muy importante recordarles a todos que la apostilla la emiten en el país origen del título la apostilla no puede ser emitida en Colombia o nosotros sólo emitimos la apostilla para los documentos que se emiten en Colombia y que son necesarios llevar a otros países cuando hablamos de la cadena de legalización estamos hablando efectivamente de un proceso que cuenta con 3 o 4 pasos dependiendo del país la cadena de legalización es lo mismo registrar que el documento es legal y que la firma de quien emite ese documento está reconocida ante el Ministerio de Educación o ante la organización o entidad competente en el país de origen del título esa cadena de legalización normalmente tiene como les decía cuatro pasos el primer paso es llevar ese documento ante el Ministerio de Educación o la Oficina de Educación del país de origen posteriormente a la Cancillería del país de origen o al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país después llevarlo a un consulado colombiano en ese país o al consulado que cobije la zona geográfica si no tenemos un consulado en ese país y finalmente volver a Colombia y llevarlo a la Cancillería colombiana en donde emiten un certificado que en este momento ustedes podrían buscar que es de color azul que dice que toda esa cadena se completa y ese es el proceso de legalización vuelvo y quiero ser enfático en eso la postilla y la legalización son para certificar que los documentos y la firma de quien emitió ese documento es legal y está reconocida en el país de origen no por tener la postilla no porque un país sea miembro del convenio de la Haya o que se tenga la legalización quiere decir que el proceso de convalidación va a sufrir un proceso distinto como lo bien lo refería todos los procesos de convalidación surten los mismos documentos y surten o por dependiendo el criterio unos tiempos establecidos pero la apostilla o la legalización son requisitos para iniciar el proceso de convalidación eso con respecto a la postilla y la legalización que habían varias preguntas sobre ese tema hay unas preguntas que giran en torno a cómo yo determino si una institución es legal o si una institución tiene acreditación o reconocimiento de alta calidad entonces me voy a referir primero a cuándo determinamos si una institución es legal porque es muy importante hablar de eso nosotros como Ministerio de Educación Nacional que velamos por la calidad de la educación de nuestro país y de la calidad de los títulos que vienen del exterior es muy importante y el primer requisito es que ese título de educación superior que haya sido emitido en el exterior lo haya dado una institución legalmente establecida en ese país de origen cuando hablamos de una institución legalmente establecida en ese país de origen es que esa institución tenga el carácter primero de institución de educación superior que tenga el permiso para emitir títulos de educación superior y que además de eso esté asentada en un territorio en específico ¿por qué hablamos de esto? muchos casos y tiene que ver con varias de las preguntas de titulaciones que le ofrecen a los colombianos a los ciudadanos colombianos ya sea virtual a distancia o presencial son de instituciones que no tienen permiso para emitir títulos de educación superior en el país de origen entonces si no podemos superar el principio fundamental de que esa institución que está emitiendo ese título ese diploma al ciudadano no es legal no podemos continuar con el proceso de convalidación ¿cómo determinar si una institución es legal en el país de origen? los ministerios de educación de cada uno de los países tienen unos listados de las instituciones de educación superior que están legales o ustedes también pueden remitir esa pregunta a los ministerios de educación sin embargo nosotros como les estaba indicando antes en la presentación contamos con las guías de sistemas educativos en donde ustedes van a encontrar los links de los países de los cuales recibimos el mayor número de solicitudes de convalidación para que verifiquen las instituciones que están legalmente establecidas en esos países es muy importante que nosotros y aclaramos esto no podemos emitir un listado de cuáles son las instituciones legales porque esos listados son dinámicos cada país va cambiando los listados a medida que las instituciones o van perdiendo el permiso de operación o se van creando nuevas instituciones en muchas ocasiones en muchos países por mencionar uno de los países de los cuales recibimos mayor número de solicitudes de convalidación que es Estados Unidos las instituciones cambian su razón social o su nombre entonces es muy importante que se verifique también la historia de la universidad cómo se llamaba antes cómo se llama ahora si se fusionó con alguna otra universidad y por tal razón cuál es el cambio en términos legales que tiene su institución por otro lado cuando hablamos de acreditación de alta calidad y reconocimiento de alta calidad es importante aclarar la diferencia en muchos países cuando se habla de acreditación sin el apellido de alta calidad si lo quieren pensar de esa manera están hablando del permiso legal de operación entonces es para que no haya esa confusión siempre que hablemos de acreditación de alta calidad lo va a mencionar el Ministerio de Educación o la oficina o la unidad acreditadora de cada uno de los países entonces me voy a referir al criterio de acreditación de alta calidad que es el criterio por el cual ustedes pudieron darse cuenta las convalidaciones surten el tiempo en su proceso en menor tiempo cuando hablamos de acreditación de alta calidad nos estamos refiriendo que existe una organización que puede ser pública o privada en el país en donde emiten el título que está de una u otra manera reconocida por el Ministerio de Educación de ese país para emitir certificaciones de alta calidad eso quiere decir que esas instituciones surten procesos de autovaluación de evaluación de cambios de indicadores de gestión de procesos académicos de calidad para que ellos reciban una certificación esa certificación tiene una característica muy importante muy similar a lo que pasa en nuestro país con el Consejo Nacional de Acreditación esas certificaciones de calidad tienen un tiempo específico tienen un inicio y tienen un fin durante esa ventana cierto voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor si hay una universidad que dice que está acreditada desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2020 todos los títulos emitidos entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2020 son acreditados si el título es emitido en un momento distinto a esa ventana de observación no puede ser considerado acreditado porque el sello de acreditación de alta calidad tiene una característica fundamental y es que tiene un tiempo específico de medición el Ministerio de Educación Nacional lo que ha hecho es comunicarse con cada uno de los países preguntarle cómo funciona su sistema de acreditación de alta calidad ellos nos han explicado nos han dicho sobre los tiempos nos dicen dónde consultar la información y a partir de esa información que es pública cada uno de los ministerios emite es que se toma la decisión de el criterio de acreditación de alta calidad cuando hablamos del criterio de reconocimiento de alta calidad es que existen unos sistemas educativos que antes de dar el permiso de operación a cualquier universidad y el permiso para admitir cualquier título de educación superior lo que hacen es una estricta evaluación para poder darle un funcionamiento al sistema que hace parte de los más altos criterios y estándares de calidad ejemplo de esto son países como Canadá el Reino Unido y Alemania estos países que nos han explicado al Ministerio de Educación cómo funciona su sistema educativo parten de un principio que se llama el reconocimiento de alta calidad es decir todo su sistema funciona con unas reglas de los más altos estándares de exigencia y por tal razón sus programas las titulaciones que dan las universidades hacen parte de un sistema educativo de la más alta calidad eso es para explicar un poco el criterio de acreditación y el reconocimiento que es el primer criterio que explicamos cuál es la diferencia entre la acreditación y reconocimiento y la evaluación académica resulta que hay algunos países como lo mencionaba la doctora Maitén que no cuentan con un sistema de aseguramiento de la calidad más alto esto qué quiere decir normalmente en Colombia funciona y en muchos países que nosotros tenemos lo que se denominan sistemas de aseguramiento de dos pisos el primer piso es que yo le dé el permiso de operación a la universidad que le dé el ámbito legal para poder expedir títulos y para que sea un funcionamiento pero el segundo piso que no todas las universidades llegan ahí debe ser surtiendo algunas características específicas de alta calidad que cada uno de los países las define pero que en términos generales en el mundo están más o menos similares las exigencias en cada uno de estos países cuando hay una universidad o cuando hay un sistema de educación que normalmente no tiene un sistema de aseguramiento de alta calidad esas universidades y sus titulaciones deben surtir el proceso de convalidación por el criterio de evaluación académica es muy importante mencionar que no importa que un país tenga un sistema de aseguramiento por ejemplo Chile que tiene un CNA como nosotros no todas las instituciones van a ser acreditadas de alta calidad todas porque la acreditación es una cuestión voluntaria de las instituciones y también hay que aclarar que en los países la acreditación funciona o a veces a nivel institucional o a veces a nivel de programa académico resulta que puede que hayan instituciones acreditadas de alta calidad pero el programa académico que el ciudadano cursó y del cual obtuvo su titulación no está acreditado de alta calidad y en ese país como estamos hablando de Chile o como puede pasar en Colombia no sólo falta o cuenta con que la institución esté acreditada de alta calidad sino que el programa haya surtido también ese mismo proceso cuando no se cumple ninguna de estas condiciones las solicitudes deben pasar por el criterio de evaluación académica ¿a qué nos referimos con el criterio de evaluación académica? el Ministerio de Educación tiene una unos consejeros académicos y técnicos que hacen parte de lo que denominamos las salas CONACES las salas de CONACES están divididas por áreas de conocimiento estas áreas de conocimiento de las salas de CONACES reciben un número de casos en cada una de las sesiones y analizan ese caso académica y técnicamente después de haber surtido el proceso de evaluación en lo que tiene que ver con la legalidad de la institución y del programa porque eso también es muy importante puede que la institución sea legal pero puede que el programa que oferta la institución no tenga permiso de operación todos esos elementos son los que debe tener en cuenta el Ministerio de Educación cuando hablamos de legalidad cuando llega la sala de conocimiento y evaluación de CONACES lo que hacen las personas que son de las más altas calidades que comprenden las salas de CONACES y que hacen parte de ellas es evaluar si los programas académicos por eso se solicita el certificado de programa académico que hacía parte de otra pregunta que vimos ahí el certificado de programa académico nos va a decir cuáles son las asignaturas que vio una persona cuál era el propósito de formación que tenía esa persona cuál era el número de créditos y de horas destinadas para cada uno de los espacios académicos que vio en su programa académico qué elementos característicos tiene ese programa cierto hacia dónde está orientado qué hacia qué cuál es el perfil que quiere tener o que se tiene que se quiere obtener la persona que está obteniendo esa titulación y con esa información junto con el título y junto con todas las actividades académicas que haya realizado el ciudadano en ese programa que estaba desarrollando van a revisar que cumplan con los estándares mínimos que se le solicitan a los programas académicos en Colombia no es que se crea que los programas académicos de Colombia son mejores como muchos ciudadanos lo han indicado a veces sino que nosotros tenemos unos estándares mínimos de calidad que le solicitamos tanto a las universidades como a los programas académicos en Colombia y no podríamos reconocer la titulación de una persona que la obtiene en el exterior con menos exigencias de las que les exigimos a los ciudadanos colombianos en nuestras universidades y en nuestros programas por tal razón lo que se hace en principio es una revisión de cuáles son esas características que podrían ser comparables con los programas colombianos después de eso ya se revisa es coherente la oferta académica que tuvo el ciudadano está perfecto cumplió con las exigencias que la universidad le solicitaba para graduarse si la universidad le solicitaba hacer una tesis perfecto si la universidad no le solicitaba realizar una tesis sino realizar otro tipo de trabajo y lo logró perfecto entonces van cumpliéndose una serie de indicaciones que van a tener en cuenta los miembros de las salas para poder determinar si técnicamente y académicamente ese título cumple con las condiciones para ser convalidado en el PAS cuando hablamos del precedente administrativo es muy importante mencionar que el precedente administrativo es un criterio de convalidación que está ligado a la evaluación académica esto que quiere decir si se cumplen las condiciones que habíamos presentado en el precedente en donde ya hay evaluaciones de un programa académico que están dentro de un mismo tiempo establecido y llega una otra otra convalidación de ese mismo título lo que se va a revisar es cuál es la tendencia de evaluación que se tiene en la sala de CONACES la tendencia puede darse cuenta que cumplía con los criterios bien que cumplía con las exigencias académicas bien sin embargo el precedente administrativo solo funciona de manera positiva y eso es muy importante aclarar no se va a sacar un precedente administrativo de negativo porque para ello vamos a hacer es una evaluación académica de la situación pero si tenemos varias resoluciones positivas sobre el mismo programa y ese programa que llega cumple todas las mismas condiciones está en el mismo tiempo de estudio tiene el mismo pensum que revisar en cierto los mismos contenidos programáticos pues va a poderse emitir una resolución positiva muy importante recordar que esas características están contempladas en la resolución 10.687 diferente a lo que se establecía en la anterior resolución para que no haya confusiones esto empieza a operar con esta nueva resolución esto va de la mano con otra pregunta que nos hicieron que era que si no cumplía el tiempo de cuatro años la persona entonces ya no podía convalidar no importa el momento en que el ciudadano haya obtenido el título esto es muy importante va a ponerles de ejemplo porque siempre es importante utilizar ejemplos nosotros recibimos una vez una solicitud de convalidación del año 61 de un doctorado de Bouldaire los títulos no van a perder vigencia porque si obtuvo el título quiere decir que cumplió las condiciones académicas que en ese momento le estaban solicitando a la universidad para graduarse no importa el momento en que haya obtenido la titulación el proceso de convalidación va a surtirse y va a analizarse en función de lo que esa persona vio en ese momento en su programa siempre hay que tener en cuenta cuáles eran los requisitos que se exigían en ese momento en el país de origen cierto y tiene que llevarse siempre a la norma vigente es decir yo obtuve mi titulación en el año 80 e inicio mi proceso de convalidación en noviembre del 2019 no me acoge el proceso de convalidación del año 80 me acoge el proceso de convalidación del año 2019 pero no importa que hayas obtenido cierto el título en el año 80 el título es susceptible de convalidación eso es muy importante para que no haya duda que porque tengo una titulación antigua entonces no puedo iniciar el proceso y demás creo que hasta acá hemos abordado una gran cantidad de preguntas hay una pregunta que es muy recurrente de los ciudadanos antes del proceso de la resolución y ahora y es con las titulaciones virtuales y a distancia entonces es muy importante mencionar para que no haya ese miedo las titulaciones virtuales o los programas virtuales son reconocidos en Colombia al igual que una titulación que se realiza de manera presencial o a distancia o mixta ¿qué pasa con las titulaciones virtuales? lo primero que hay que tener en cuenta es que esa titulación que es ofertada en un país porque siempre está ligada a un territorio sea legal allá eso es muy importante si la titulación no es legal en el país de origen nosotros no podemos tramitar un ejemplo claro de esto es la ley universitaria de Perú la ley universitaria del Perú dice que las titulaciones de maestría doctorado y pregrados no pueden ser completamente virtuales si son completamente virtuales no son legales si a nosotros nos llega una titulación virtual que viene de Perú amparada bajo esa ley no podemos tramitar el proceso de convalidación sin embargo si en el país de origen en que le dieron el título la titulación virtual es legal perfecto puede iniciar el mismo proceso que iniciaría cualquier titulación en Colombia en cualquier titulación si fuera presencial es muy importante aclararle a los ciudadanos que porque sea virtual no es que cambien la manera en como se evalúa porque los programas virtuales en principio tienen las mismas condiciones que un programa presencial debe surtir una serie de materias debe tener unas notas específicas y debe culminar con un trabajo de grado ese trabajo de grado depende de las modalidades que cada universidad haya establecido de la misma manera hay programas virtuales que ya son reconocidos de alta calidad o que tienen la acreditación de alta calidad sucede en México sucede en Estados Unidos sucede en Argentina en España sobre todo que es como lo mencionábamos antes uno de los países del cual más recibimos solicitudes de convalidación hay mucha oferta virtual y acá es muy importante y que sea hasta el momento también para hacer ese llamado de atención a todos nosotros como la oferta virtual es gigante lo que yo tengo que revisar es que ese programa que me están ofertando sea legal y cumpla con las condiciones exigidas por los ministerios de educación en los países de origen esto me lleva a otra pregunta que eran los títulos propios un ejemplo claro España España es uno de los países que más oferta virtual de educación tenemos sobre todo en habla hispana ¿qué pasa con España? España determinó que hay una serie de titulaciones distintas hay unos programas que son de carácter oficial y hay unos programas que se denominan títulos propios o no oficiales las titulaciones propias son oficiales que no sólo venían de España provenían también de muchos países europeos e incluso centroamericanos son titulaciones que desde el año 2015 no pueden ser contempladas para la convalidación en Colombia si realizó el programa antes del año 2015 cierto si estudió antes del 2015 específicamente del 9 de junio del 2015 a través de la ley 1753 del plan de desarrollo de ese periodo presidencial si antes de esa fecha del 9 de junio del 2015 estaba matriculada la persona en el programa ya estaba matriculada o estaba dando sus caricaturas o se graduó antes de ese año su título puede ser susceptible de convalidación siempre por el criterio de evaluación académica sin embargo si se inscribió en el programa posterior al 9 de junio del 2015 o acaba recibió su titulación cierto y no estaba escrito antes su título no es susceptible de convalidación esto es un tema que está por encima del Ministerio de Educación es muy importante mencionarlo y además que hace parte del aseguramiento de la calidad de la educación superior los títulos propios en países como España no son regulados por el Ministerio de Universidad de Ciencia por ejemplo entonces al no estar regulados no pueden dar fe de que lo que se vea en ese programa cumpla con los estándares de calidad seguidos por el Ministerio y sea igual cierto a un programa que sí es oficial y que una universidad somete a una evaluación académica los títulos que son por ejemplo de España que son oficiales son virtuales siempre van a decir en el caso de las maestrías máster universitario y en el caso de los doctorados siempre los doctorados tendrán que ser oficiales entonces siempre hay que tener en cuenta que cuando yo voy a buscar una oferta académica en el país de origen es muy importante que nos informemos ¿es legal? ¿quién me lo da? ¿cuáles son las condiciones? ¿está regulado? ¿está acreditado? ¿no está acreditado? ¿qué características particulares deben tener ese tema? Pregunta por dobles titulaciones La doble titulación es un tema que es muy importante manejar desde dos aspectos distintos muchas universidades colombianas tienen convenios con universidades extranjeras para hablar de doble titulación lo que pasa es que a veces hay una confusión en lo que nosotros denominamos doble titulación o cuando hablamos de títulos conjuntos que son cosas distintas si un ciudadano colombiano resulta que está haciendo su pregrado en Colombia y su universidad tiene un convenio con una universidad extranjera para que él termine su pregrado en la universidad extranjera y obtenga un título de maestría en la universidad extranjera este título es susceptible de convalidación porque hace parte de un nivel académico distinto al título que le está otorgando la universidad colombiana voy a poner un ejemplo muy común resulta que estoy estudiando derecho en Colombia y me falta un año para culminar mi titulación de derecho y mi universidad tiene convenio con una universidad en Italia y en esa universidad en Italia yo puedo ir a terminar ese año que me falta de pregrado hacer un año más en la universidad de Italia y obtener mi maestría en Italia cuando vuelvo al país le presento a la universidad en Colombia que yo ya culminé esos estudios en Italia y en Colombia ese último año que me faltaba cierto es homologado por esa titulación y me da mi título de abogado resulta que esa titulación que yo tuve de maestría en el exterior si es susceptible de convalidación porque no se tuvo clases en Colombia cierto no hubo presencialidad de actividades académicas en el país y es un nivel educativo distinto al título que me están otorgando en mi universidad colombiana ahora bien el otro caso es que muchas universidades de nuestro país cuando se hacen posgrados acá resulta que le dicen vamos a darle doble título resulta que yo me gradué en una especialización en marketing publicitario cierto entonces resulta que esa especialización de marketing me la da una universidad de Colombia y me la da una universidad extranjera pero es el mismo título es la misma denominación del programa yo no necesito convalidar ese título extranjero porque yo ya tengo un título colombiano con esa denominación no tendría sentido que yo convalidara algo que ya tengo en mi país eso es muy importante esa es la diferencia entre cómo yo puedo obtener una doble titulación de niveles académicos distintos y cuando yo obtengo una titulación del mismo nivel académico y del mismo programa académico ahora bien es muy importante también mencionar algo y es que yo debo tener en cuenta cuando las universidades me están diciendo de doble titulación que me den dos títulos distintos cuando me refiero a dos títulos distintos puede ser que yo haya el mismo nivel académico y que yo esté haciendo una maestría en Colombia y que resulta que tienen un convenio con otra universidad y si yo realizo otras asignaturas ¿cierto? si realizo otras actividades académicas en esa universidad con menor tiempo porque me están contando el tiempo que realice también para mi posgrado acá y me dan un título en otra maestría ese título también podría ser susceptible con validez hay que revisar específicamente con cada una de las universidades con las que ustedes estén realizando sus estudios o que tengan este tipo de convenios cuáles son las condiciones de los convenios que tienen las instituciones de educación superior muy importante cuando los ciudadanos tienen muchas dudas cuando les dicen su título no es convalidable cuando tiene actividades académicas en el país esto es muy importante porque hay muchas universidades extranjeras que están trayendo ofertas académicas que dicen que realizan las actividades académicas en Colombia y obtienen un título extranjero toda actividad presencial académica que se realiza en nuestro país debe estar vigilada y controlada por el Ministerio de Educación Nacional ¿cómo lo hace el Ministerio de Educación Nacional? emitiendo un registro calificado ¿cierto? ese permiso de operación para los programas académicos que se desarrollan en Colombia si el programa académico no tiene ese registro calificado esas actividades académicas se están realizando de manera no formal no legal por tal razón esos títulos con esas actividades académicas en el país no pueden ser susceptibles de convalidación si el programa académico cuenta con un registro calificado en nuestro país por ende una institución colombiana o que tenga un registro calificado acá como está sucediendo ya con algunas universidades extranjeras que buscan obtener registros calificados en nuestro país ya dará un título colombiano por tal razón no tendría que tener convalidación si yo tengo un título emitido en nuestro país pues no necesito convalidarlo y esto es muy importante entonces es para que quede claro cuando hablamos de esas actividades académicas que se desarrollan en Colombia pregunta por legalización por vía diplomática en la pregunta de la legalización de vía diplomática solo para retomar un poco la primera que fue la que habíamos hablado recuerden que la legalización tiene que realizarse a través de los consulados colombianos en los países donde les otorgan los títulos previo a cumplir con los sellos y con las firmas que les tienen que otorgar el Ministerio de Educación en el país bien algunos se están preguntando que países hacen parte del convenio de la Haya más de 70 países hacen parte del convenio de la Haya creo que en ese momento no podría decirles todos porque pueden que muchos se me vayan pero hay que tener en cuenta varias cosas puede que un país sea parte ¿cierto? firme el convenio pero no ratifique el convenio son dos cosas distintas ¿cierto? yo puedo como país ir a firmar el convenio pero resulta que si no lo integro como ley en mi país no podría aplicar el convenio por eso aclarado al principio que no importa que un país sea miembro del convenio o no importa que un país no sea miembro yo puedo mostrarle al Ministerio de Educación de Colombia que mi documento y que la firma de la persona que emite ese documento es legal o a través de la costilla si cumple el caso o a través de la legalización vamos a utilizar el caso de Colombia Colombia hace parte del convenio de la Haya ¿cierto? integramos el convenio en los años noventas a través de una ley pero resulta que Colombia emite apostilla para los documentos y emite también legalización para los documentos como ciudadano yo puedo ver si el país del cual me está dando el título hace parte del convenio de la Haya si es más fácil para mí conseguir la apostilla o hacer toda la cadena de legalización en ese caso el ciudadano puede seleccionar como pueden ver si ya hacen parte del convenio de la Haya ustedes pueden entrar a la organización del convenio y ahí va a aparecer el listado de los países que hacen parte del convenio pero además el listado de los países que ya ratificaron el convenio y lo aplican muy bien hay una pregunta en relación con títulos del área de la salud se quedó claro en los casos donde no era convalidable pero los convalidables cuáles criterios adicionales deben cumplir títulos del área de salud bueno muy buenos días a todos con relación al área de la salud se debe tener en cuenta eh un aspecto fundamental que ya se ha mencionado en la presentación previa y es que todos los títulos del área de la salud ya sea tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado se surten exclusivamente por el criterio de evaluación académico los títulos de pregrado del área de la salud tienen unos requisitos eh adicionales a los que se establecen generales en la resolución 1687 además de títulos del certificado de asignaturas y la respectiva apostilla o legalización por cadena diplomática de ambos documentos del certificado de programa académico y del documento de identidad se debe presentar el certificado de prácticas preprofesionales para el caso de aquellos pregrados del área de la salud distintos a los de carrera de medicina y el internado rotatorio para los programas de medicina que deseen ser convalidados aquí en Colombia es importante resaltar que solo son susceptibles de convalidación los títulos de pregrado que cuenten con una equivalencia nacional y esto en virtud de la ley 1164 que regula todo el tema del talento humano en salud en el país entonces solo son susceptibles de convalidación aquellos pregrados que son ofertados por instituciones de educación superior en Colombia con relación a los programas de posgrado del área de la salud se deben tener en cuenta los programas de maestría y doctorado deben aportar los documentos adicionales que corresponden al formato de productos de investigación y en el caso de aquellos doctorados o maestrías no estructurados el certificado de actividades de investigación es importante señalar con relación a los posgrados de residencias médico-quirúrgicas hay unos requisitos adicionales que consiste en el record de procedimientos y el documento de certificado de actividades académicas y asistenciales el record de procedimientos es el documento mediante el hospital o la institución universitaria certifica los procedimientos que el solicitante realizó durante su formación es muy importante que este documento indique qué tipo de procedimientos realizó en qué fecha realizó esos procedimientos y de igual manera en qué calidad actuó ya sea como operador principal ayudante u observador el certificado de actividades académicas asistenciales corresponde a las rotaciones realizadas por los diferentes servicios de la especialidad médico quirúrgica por ejemplo la especialidad de medicina interna o clínica médica como se le conoce en algunos países tiene unas rotaciones por diferentes servicios cardiología neumología oncología etcétera ese certificado de actividades académicas asistenciales corresponde a la certificación de esos servicios por los cuales el médico roto entonces estos son los los requisitos que se deben tener en cuenta es importante señalar como novedad de esta resolución 1687 que para programas de posgrado del área de la salud especialmente de programas de residencias médico quirúrgicas que no cuenten con una equivalencia en el país por medio del ministerio de salud el ministerio de educación nacional podrá convalidar aquellas especialidades que no sean ofertadas en colombia entonces es importante aclarar que esta convalidación requiere un concepto previo del ministerio de salud sin embargo esto es una novedad importante porque anteriormente con la resolución anterior no eran susceptibles de convalidación estas residencias una persona pide que por favor se pueden repetir y ampliar un poco lo que sucede con los títulos que no existen en colombia bueno yo no había explicado pero vamos a tratar de presentarlo de otra manera Colombia tiene un sistema de aseguramiento de la calidad en el que cuando alguna institución de educación superior ya es universidad institución técnica escuela tecnológica esté interesada en crear una carrera o programa académico en el país debe sostener un proceso con el ministerio de educación que se llama registro calificado ese proceso es la autorización para la oferta educativa nosotros desde el ministerio hacemos una verificación física es decir presencial va alguien a la institución donde verificar que las condiciones de calidad respecto a la que la institución está a lo que se está comprometiendo en el documento que radica en el ministerio realmente cumple a cabalidad lo que está manifestando la institución o lo que declara va a cumplir nosotros hacemos una evaluación por las por el grupo de expertos académicos en las salas de evaluación de la CONACES que están configuradas o estructuradas por área de conocimiento y allí se emite un concepto donde finalmente el ministerio decide o no otorgar ese registro calificado o la autorización la autorización para la oferta educativa entonces cuando llega un programa para solicitud de convalidación del exterior en el que no se cuente con un programa con la misma equivalencia aquí en el país pues esas personas posiblemente cuando salgan al mercado se iban a presentarse tal vez algún proceso de convocatoria pública para algún cargo pues sencillamente si en el país no existe esa denominación pues no van a aparecer o no van a tener la posibilidad de vincularse a dichas convocatorias entonces siempre existe un ejercicio de similitud respecto a lo que ofrece el país porque nosotros como ministerio tenemos la obligación de garantizar que la oferta educativa que esté llegando de los egresados de instituciones del exterior tengan correspondencia con lo que estamos ofertando en el país en tema de calidad entonces siempre va a haber una equivalencia en temas de de la oferta de las titulaciones que lleguen de afuera muy bien hay una pregunta sobre el formato resumen de productos para maestrías y doctorados de qué se trata que debe incluir bueno el formato de resumen de productos de investigación es un documento que se encuentra disponible en el micrositio de convalidaciones es un documento pdf editable en el cual el solicitante consigna la información con relación al trabajo de investigación que desarrolló en el programa académico que desea convalidar ahí se consigna por ejemplo si son trabajo de tesis en el caso de los doctorados cuál fue la hipótesis eh la los objetivos de ese doctorado de ese trabajo de investigación la metodología hay una una serie de información en el cual el solicitante es quien dirigencia esa información eso es importante aclararlo no es un documento que se deba solicitar a la universidad es un pdf editable que el mismo solicitante de diligencia consiga la información de su producto de investigación y ese es el el documento que el ministerio solicita para adelantar la solicitud de convalidación aquí solamente para precisar la ley 30 que es la que regula la educación superior en el país establece que los programas de doctorado y de maestría tienen un componente de investigación entonces siempre eh guardando también la equivalencia con el país estos programas deben finalizar con un producto de investigación entonces por eso se solicita en algunos momentos nos estaban algunos usuarios manifestando que eh que la tesis estaba siendo evaluada por el ministerio y no nosotros no evaluamos la tesis porque finalmente el producto de investigación sea tesis o llámese como se llame en el país de origen ya fue evaluada en este país a nosotros nos interesa por eso solicitamos ese documento este formato de investigación que es verificar que realmente haya culminado con un producto de investigación como lo norma la ley 30 de aquí en Colombia hay una serie de preguntas que tienen que ver con el acuerdo global de reconocimiento de títulos de la unesco que está a punto de firmarse y aprobarse hay dos acuerdos que deben ser importantes tenidos en cuenta uno que es la convención global de reconocimiento de cualificaciones y de títulos de la unesco y hay otro que es el acuerdo regional de reconocimiento de títulos y grados de América Latina los dos acuerdos van de la mano tienen sintonía y los dos hablan de entendimiento de los sistemas de educación de los países estos acuerdos que fueron ya revisados por el Ministerio de Educación y validados muchas personas dicen que cuáles van a ser los efectos que va a tener sobre la resolución la resolución que se emitió está dentro de la misma lógica de los acuerdos es reconocer los sistemas de aseguramiento de la calidad de los países es entender que hay unas titulaciones y hay unos niveles educativos es entender que hay una codificación de esos niveles educativos y que esa codificación esos niveles esas denominaciones deben ser tenidas en cuenta en el reconocimiento de títulos pero jamás se habla de un reconocimiento automático de esas titulaciones solo por ser parte del acuerdo y esto es muy importante esto mismo va de la mano con una cosa que se denominan los acuerdos de reconocimiento mutuo o los ARM que ha ido firmando Colombia estos acuerdos de reconocimiento mutuo lo que quieren es establecer un marco de interpretación de las titulaciones que lleguen a Colombia o que lleguen al país de ciudadanos colombianos esto lo que sirve es para que los países tengan entendimiento sobre los niveles educativos y las características de los niveles educativos pero no para el reconocimiento automático o la convalidación automática de los títulos que es muy importante mencionar también vemos que hay muchas preguntas muy puntuales sobre algunos casos que son muy difíciles de explicar en este momento más que nos superan por el tiempo que nos quedan para hacerlo sin embargo todas las dudas que ustedes tengan siempre pueden remitirlas a la atención al ciudadano del ministerio de educación por los canales que están determinados por el correo electrónico por la web por llamada telefónica o incluso presencialmente si se encuentran en Bogotá las oficinas del ministerio es muy importante mencionarles y recordarles que no porque su proceso o que porque su solicitud haya sido de una u otra manera negada porque les faltaban documentos no puedan volverla a presentar hay varias preguntas no es que resulta que hace un tiempo lo presenté pero me faltó un documento y al final salió la resolución negativa si usted cuenta con todos los documentos en este momento que hacen parte de la actual resolución usted puede volver a hacer una solicitud de convalidación eso es muy importante hay varias personas que dicen no es que mi certificado de programa académico o el certificado no lo emite la universidad en los casos que las universidades extranjeras no emitan los certificados de la misma manera como se está planteando en la resolución las universidades pueden emitir una carta dirigida al ministerio diciendo no emitimos los certificados con estas características el documento que emite oficialmente la universidad es este y cuenta con estas características esos documentos van a ser tomados en cuenta para la evaluación de los casos de solicitudes de convalidación que lleguen al ministerio hay una pregunta relacionada con si el ministerio de salud da algunos provisorios antes de convalidación de títulos para poder conseguir un empleo no en este momento el ministerio de educación lo que emite es una certificación de que usted inició su proceso de convalidación ese es un certificado que sale cuando usted realiza su pago puede solicitar pero no es en ningún momento un certificado provisorio que le permita solicitar trabajo sin embargo la ley contempla que puede ser contratado por la empresa cierto y la empresa tiene un periodo específico para solicitar la convalidación sin embargo esto depende de cada una de las empresas es muy importante que recordemos que no todos los títulos tienen que ser convalidad no es obligatorio en el sector privado hay muchas empresas que reciben a las personas que tuvieron titulaciones extranjeras sin convalidar porque no es necesario para ellos que convaliden en el caso del sector público por ley todas las personas tienen que tener sus estudios convalidados para ser contratistas o posesionarse en un cargo en el sector público entonces es muy importante que siempre revisen ustedes cuáles son las condiciones también laborales si les exigen su convalidad o no convalidad su título hay una pregunta a propósito del convenio Andrés Bello si tiene alguna influencia para convalidar el título como mencionaba anteriormente con los acuerdos de reconocimiento con la convención global y regional de la UNESCO no la influencia que tiene no es que lo que se buscó con esos convenios es que los países tuvieran un entendimiento de cómo funcionaban sus sistemas educativos sin embargo esos acuerdos que hay algunos muy antiguos contemplan que como hay actualizaciones reglamentarias legales en cada uno de los países los procesos de reconocimiento tienen que acogerse a la reglamentación actual de cada uno de esos países Colombia no es el único que está haciendo estos cambios si ustedes quisieran irse a estudiar o trabajar en los países de América Latina van a darse cuenta que todos los países están en un proceso de recambio del reconocimiento de títulos porque la UNESCO lo está solicitando porque cada uno de los países se está dando cuenta que los sistemas educativos son dinámicos y que los sistemas laborales y lo que tiene que ver con el empleo va muy ligado al sistema educativo por eso todos los países están en un cambio normativo y de concepción de cómo entender los títulos que provienen del exterior muy bien hay una pregunta relacionada con los el número de créditos que tanto el número de créditos de la maestría o doctorado influye en el proceso de evaluación eso depende de cada uno de los casos hay que tener en cuenta que hay un número mínimo de créditos que se contempla cuando la evaluación académica con respecto a los créditos académicos que se tienen para maestrías y doctorados en Colombia sin embargo los créditos académicos no se miden de la misma manera en todos los países y esto es muy importante mencionar el crédito académico en Colombia tiene una medición específica que contempla tanto horas de trabajo autónomo como horas de trabajo guiado presenciales o que estén enmarcadas en el proceso académico del estudiante sin embargo no en todos los países funciona de la misma manera en algunos países el crédito académico son solo las horas presenciales que le dediquen dentro del recinto lo que hay que entender es que los créditos académicos dependiendo del país que provengan van a ser tenidos en cuenta en el tiempo real dedicado por el estudiante en su formación sean pregrado sean posgrado ahora bien hay países que no contemplan los créditos académicos como el caso de Argentina cuando no contemplan los créditos académicos lo que hacen las instituciones argentinas es emitir dentro de sus certificados siempre el recordatorio del Ministerio de Educación Nacional están diciéndole que ellos no contemplan sus programas con créditos académicos y lo que nosotros vamos a tener en cuenta entonces son las horas dedicadas en el programa académico cursado por el estudiante cuántas horas dedicó para su formación en cada una de las asignaturas o en cada una de las actividades académicas por ejemplo en el caso del área de la salud cuántas horas dedicadas a sus actividades médico quirúrgicas o asistenciales dedicó la persona dentro de su residencia o de su programa académico entonces es muy importante que no 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 contemplemos el tema de los créditos académicos sólo como lo contemplamos en Colombia porque cada país tiene su régimen específico si bien hay una una especie de acuerdo global en entender que los créditos académicos tienen ciertas duraciones no todos los países los acogen de la misma manera muy bien hay una pregunta relacionada con la con el registro de la cédula que al momento de registrar la cédula se debe seleccionar el lugar de expedición y no hay opción para seleccionar departamento y ciudad de expedición fuera de Colombia en este momento el sistema no contempla lo que está pasando con muchos ciudadanos venezolanos que se les está otorgando cédulas colombianas que son de en las cuales contienen información de la ciudad de origen de su primer documento en Venezuela o cuando son otorgados en consulados de Colombia en distintos países del mundo que la cédula pueda ser otorgada la recomendación en este momento es que las personas que tengan las cédulas emitidas en consulados o en ciudades distintas a las ciudades colombianas que no están en nuestro territorio nacional pongan que su cédula fue expedida en Bogotá que pasa cuando llegue el momento de hacer la resolución los profesionales del Ministerio de Educación van a revisar de nuevo siempre todos los documentos los documentos pasan por muchos filtros de revisión y van a darse cuenta que esa cédula es expedida en otro lugar y en el momento de hacer la resolución van a cambiar para que no sea un impedimento para las personas iniciar su proceso de convalidación en el sistema hay una pregunta relacionada con las maestrías de profundización y las maestrías de investigación ambas son convalidables cuáles son las diferencias si las maestrías como lo mencionaba la pregunta pueden ser de carácter investigativo o de carácter profesionalizante no importa qué tipo de maestría siempre y cuando se cumplan con las condiciones del programa por eso hablamos del certificado de programa académico el certificado de programa académico es que la universidad nos va a decir qué asignaturas cuántas horas cuántos créditos cómo era el sistema de evaluación y cuáles eran las condiciones para la obtención del título si resulta que en el certificado del programa académico la universidad me dice que dio una maestría profesionalizante pero que para graduarse no tuvo que realizar una tesis pero si un trabajo final ya sea una asesoría empresarial ya sea un artículo investigativo lo que sea el estudiante debe certificar eso cuando se hace esa evaluación lo que se busca es que los estudiantes cumplan con las condiciones para haber obtenido el título en el extranjero no hay una diferenciación en el caso de que nosotros como ministerio de educación no tengamos la posibilidad de evaluar una maestría investigativa o una maestría profesionalizada si es legal en el país de origen si se cumplen con las condiciones académicas en el país de origen y la persona obtiene el título puede ser susceptible de convalidación muy bien acá hay una pregunta no sé si sea susceptible para este espacio pero nos dicen se han evaluado cuáles son las consecuencias de no obtener las convalidaciones qué efecto está teniendo en los profesionales no acceder a la convalidación como lo mencionaba al inicio de mi intervención la convalidación es un reconocimiento académico que hace el ministerio de educación entonces esa pregunta sería trasladada más hacia las asociaciones colegios quienes agremian los programas que son regulados porque pues nosotros siempre y cuando la cumpla las condiciones de calidad y los requisitos que están en la norma en la resolución 1687 nosotros no tendríamos inconveniente con la convalidación lo que corresponde al ministerio pues está regulado y así procedemos ya depende de lo que el estudiante el usuario presente para tramitar su convalidación porque pues esto es también un ejercicio de responsabilidad como país es la articulación entre los diferentes sectores o sea nosotros como desde el académico pero también los colegios quienes regulan el ejercicio laboral de los programas que son regulados pero también el usuario respecto a lo que decide estudiar en el momento de determinar en qué institución estudiar y cómo estudiar la convalidación como lo mencionaba también al inicio no siempre no es obligatoria en todos los casos fui en mi proceso de la presentación hablando de cuáles no son susceptibles de convalidación cuáles no son susceptibles de convalidación y en qué momento se requiere la convalidación que les comentaba para los programas regulados cuando se presentan a un cargo público cuando están participando en una licitación pública para los profesores de instituciones de educación superior públicas en esos casos sí deben convalidar lo demás ya depende de la autonomía del sector privado en qué momento lo requieren muy bien alguien pregunta si hubo cambios en la página web de tal manera que se subieron información hace un tiempo y ya no aparece es posible que se haya perdido en esa página le pregunta alguien que hace 15 días hizo la solicitud no hay cambios no se han dado ningún tipo de cambios en la página web hace 15 días ya estábamos bajo la norma nueva entonces en la plataforma no hemos hecho ajustes es decir lo que haya cargado es lo que se evalúa los costos los costos de la convalidación aparecen en en la página hay costos generales que podemos compartir en este espacio los costos están en el micrositio de convalidaciones entonces actualmente el pregrado está en 608 mil pesos y el posgrado en 689 mil 800 toda la información está en la página así como los datos de contacto de la unidad atención al ciudadano consultas las pueden hacer por el chat presencialmente en la unidad atención al ciudadano telefónicamente alguien pregunta que es un certificado de asignaturas certificado de asignaturas es el conocido certificado de calificaciones que nos otorga la universidad cuando estudiamos y aparece la lista de materias o asignaturas que cursó el estudiante durante su carrera y las notas nosotros le llamamos certificados no revisamos las calificaciones para nosotros es indiferente si obtuvo 3, 5, 1, no nosotros verificamos cuáles materias cursó el usuario es un listado de materias cursadas por el estudiante durante su carrera en esa institución pregunta una persona si hay posibilidad de hacer una asesoría previa antes de realizar el proceso de convalidación ya la nueva plataforma y la página es tan amigable que si lo navegan y consultan en la página la información tenemos también un banco de preguntas frecuentes van a poder ir resolviendo las inquietudes que se puedan ir presentando en el transcurso de su proceso sin embargo si una vez consultada toda esa información aún persisten algunas preguntas pueden dirigirse a la unidad de atención al ciudadano el chat el teléfono todos los datos que están en la página en el sitio de convalidación para realizar las respectivas preguntas muy bien acá tal vez para confirmar las instituciones educativas podrán verificar la velocidad de la resolución por medio las instituciones educativas o las empresas cuando alguien que quiera verificar si ya es por un tema de transparencia si esa resolución es veraz lo puede hacer a través del código QR de dicha resolución muy bien muy bien hay una pregunta en relación ah bueno pero ya se ya se aclaró la diferencia entre el reconocimiento y si quieres yo estaba viendo las de abajo me permito voy a adelantarme a unas preguntas que creo que ya hemos respondido la mayoría pero que son distintas a lo que nos había preguntado con respecto a las denominaciones de los programas académicos suelta que hay una pregunta específica sobre ingeniería nuclear pero es una pregunta que puede abordar muchas otras qué pasa si una persona estudia ingeniería nuclear en otro país no nos sucede con algunos solicitudes de Japón que es una de las potencias en ingeniería nuclear en Colombia no existe ningún programa de ingeniería nuclear porque no somos un país que tenga tradición en este tipo de estudios esas titulaciones esa titulación es susceptible de convalidación en Colombia a pesar de que no exista en el país entraría por evaluación académica hay que revisar qué contenidos programáticos o por acreditación dependiendo la condición que tenga el programa académico cuál es la única restricción con respecto a las denominaciones en Colombia las que son del área de la salud los pregrados del área de la salud si deben tener la misma denominación es decir el mismo nombre del programa académico cursado en el exterior y en Colombia para que puedan ser susceptibles de convalidación no así los posgrados en todas las áreas de conocimiento tanto pregrado como posgrado a diferencia del área de la salud esas denominaciones así no existen en Colombia pueden ser susceptibles de convalidación sin embargo cuando un ciudadano realiza un pregrado fuera del país en el área de la salud que no existe en Colombia no puede ser susceptible de convalidación esto no fue determinado solo por el Ministerio de Educación sino que fue un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud porque hace parte de la protección del sistema de sanidad y de salud del país sin embargo los posgrados del área de la salud que no existen en Colombia pueden ser susceptibles de convalidación porque es importante incorporar nuevos saberes y nuevos conocimientos a nuestro sistema educativo en el país pero también el sistema de salud en Colombia estos casos en particular van a ser evaluados en conjunto con el Ministerio de Salud cuando no exista la denominación en Colombia hay otra pregunta relacionada con la homologación preguntan si la homologación de asignaturas debe tener también un permiso del Ministerio o si las instituciones pueden hacer esto de manera autónoma la homologación no es un tema cierto que sea potestad del Ministerio de Educación como lo mencionamos al principio en Colombia en nuestro país la homologación es un tema que está bajo la potestad de las universidades de las instituciones de educación superior toda institución de educación superior puede revisar los estudios parciales o no finalizados de los ciudadanos en el exterior y decirles que con las materias vistas que con los créditos académicos que tenga puede continuar sus estudios y obtendrá un título de una universidad colombiana por lo tanto no va a ser necesario posteriormente que haga el proceso de convalidación muy bien hay una pregunta sobre cuáles son los criterios de evaluación que utiliza la sala CONACES para los procesos de convalidación ya lo hemos mencionado anteriormente es muy importante pero siempre es bueno repetirlo con respecto a la evaluación académica los miembros de las salas CONACES tienen en cuenta la denominación los contenidos programáticos cuáles fueron las relaciones de las asignaturas con el perfil pretendido para la obtención del título que esas titulaciones tengan contenidos características y exigencias académicas mínimas como se les exigen a los programas académicos en Colombia con respecto a la duración al número de créditos académicos y a las modalidades de grado que se obtengan en el exterior esos son como los elementos principales que se tienen en cuenta en la evaluación académica este pregunta una persona si el ministerio recomienda algunos programas para cursar no el ministerio y queremos ser muy enfáticos en esto el ministerio de educación nacional de Colombia no puede ni pretende recomendarle a los ciudadanos que estudien en determinado país o en determinada institución todo ciudadano es libre de seleccionar cuál es la institución cuál es el programa académico que quiere cursar teniendo en cuenta sus intereses académicos sus intereses profesionales sus capacidades económicas el ministerio de educación lo que recomienda es primero que se verifique si la institución está legalmente constituida en ese país de origen pero además de que está legalmente constituida que sea una institución de educación superior en muchos países lo que hacen las universidades es crearse como empresas o como fundaciones pero no son instituciones de educación superior entonces el ministerio lo que les recomienda es que siempre primero busquen que sea legal esa institución de educación superior en el país donde quieren estudiar y lo segundo que cumpla con las condiciones académicas y con los intereses que ustedes tengan el ministerio no va a emitir un listado de instituciones no va a recomendarles donde estudiar porque ustedes son libres pero siempre tengan en cuenta que eso que estudiar sea legal y cumpla con las condiciones académicas solicitadas bien una persona pregunta que pasa con las solicitudes inscritas en la plataforma anterior que no han recibido respuesta de prevalidación para poder tramitar el pago es muy importante que tengan en cuenta que el ministerio ya está implementando una serie de planes de choque como lo mencionó la doctora Maite les mostró con cifras que somos conscientes de esas solicitudes previas a la resolución actual y se está dando trámite lo más pronto posible a esas solicitudes para que cumpla también en los tiempos establecidos si las personas ya tienen un proceso iniciado les recomendamos mantenerse en ese proceso porque ya lo iniciaron no es necesario hacer una doble solicitud si no ha iniciado el proceso lo va a hacer en la nueva plataforma y con la nueva resolución muy bien y vamos a mirar si hay algunas preguntas diferentes en varias preguntas hemos ubicado consideramos que ya están resueltas con las respuestas generales sin embargo si alguien considera que aún se mantiene la duda le agradecemos escribirlas hay unas hay una solicitud de que enviemos el enlace de las guías y de la página de convalidaciones entonces seguramente en las memorias que enviemos con la grabación de este webinar les enviaremos también los enlaces para que puedan acceder a esta información nos preguntan dónde pueden acceder a información estadística de las convalidaciones en el país por ejemplo cuántas solicitudes ingresan al año de qué instituciones cuántos nacionales están afuera bueno varias preguntas en relación con el con estadísticas y con el proceso mismo de convalidación bueno nosotros tenemos un hacemos un seguimiento diario de las solicitudes de convalidación es un trámite administrativo nuestro en el cual verificamos de dónde provienen las mayores solicitudes de convalidación por lo cual les decía que españa y venezuela nada más corresponden al 50 por ciento tenemos los datos de cuántos van por criterios de acreditación cuáles de donación es un tema interno que nos permite tomar decisiones respecto al mismo proceso entonces es una alimentación una información que nos permite retroalimentar el trámite respectivo cuántos colombianos están en el exterior esa pregunta estaría más dirigida hacia migración porque pues nosotros no tenemos desde el ministerio de educación esa información de las personas que están saliendo a estudiar también desde las universidades sé que existen algunas personas que trabajando en temas de investigación de sus programas de postgrado han requerido información pero lo hacen directamente a las entidades encargadas del tema de la inmigración o específicamente a las oficinas de relaciones de las respectivas universidades muy bien vamos a ver creo que ya la mayoría de las de las preguntas ha sido resuelta nos preguntan de nuevo dónde se puede averiguar si es un título propio un título oficial creo que se ha respondido varias veces es muy importante que todos accedan a la reglamentación del país o del estado donde se adelanten los hayan adelantado o se quieran adelantar los estudios en todo caso en todo caso vamos a estar atentos a las preguntas que nos que lleguen también a la dirección del webinar por supuesto también a la asociación colombiana de universidades como lo ha manifestado el equipo de del ministerio de educación superior liderado por la doctora Maite Beltrán subdirectora aseguramiento de la calidad de la educación superior y acompañada por su equipo de convalidaciones están dispuestos a resolver las inquietudes también pues por la ingresando la inquietud vía formal por atención al usuario del ministerio de educación pero pues en todo caso la idea es estar prestos a este tipo de espacios queremos agradecer mucho a quienes nos acompañaron este es un escenario para aumentar el diálogo permanente entre el sector educativo y el gobierno nacional en temas que son de interés y que ha venido promoviendo la asociación desde hace dos años muchas gracias al equipo del ministerio muchísimas gracias por este espacio para el ministerio es muy importante tener este contacto también con los usuarios que podamos interactuar y atender esas preguntas que pueden estar surgiendo durante el trámite pero también hacer como una remisión de cuentas de lo que hemos avanzado desde que llegamos y que se están cumpliendo los compromisos que establecimos también de poder llevar un trámite más ágil y transparente al país muchísimas gracias como les comentamos a sus correos llegará la grabación del webinar para quienes no pudieron estar todo el tiempo y la presentación del ministerio gracias por su asistencia